El controversial encuentro ocurrió en el Museo Luis Novoa Naranjo en Guayaquil, donde la Universidad de las Artes y Oficios de México entregó varios reconocimientos. Entre ellos, un doctorado honoris causa Isabel Novoa, la presidenta del consorcio Novis, tía del jefe de Estado. A su derecha, en la mesa directiva, se sentó Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, amiga de ella y del mandatario. Iba a recibir una mención honorífica. Como invitada especial al acto, asistió también Anabella Sin, madre del presidente Daniel Novoa. Todo iba bien. Los anfitriones dieron sus discursos de bienvenida y los asistentes respondieron con aplausos. Se veían sonrisas, pero de pronto todo cambió. El ambiente se puso tenso. La expresión de Guiñaga y la incomodidad de Isabel Novoa evidenciaban que algo pasaba. En primera fila, sentado con las piernas y los brazos cruzados. Y con la mirada fija en Guiñaga estaba el ex vicepresidente Jorge Glass. Procesado actualmente por supuesta intimidación. Debido a la denuncia que presentó su ex asesora Soledad Padilla, causa en la que a Guiñaga, alejada de la revolución ciudadana, fue llamada a rendir versión. El evento transcurrió y Isabel Novoa fue embestida y recibió el diploma que la acredita como doctora honoris causa. Dio un corto discurso. Le siguió a Guiñaga, quien tras tomarse la foto con su reconocimiento, invitó a todos a soñar con un mejor país. Un par de entregas de medallas más y el acto finalizó. Pero ni bien la maestra de ceremonias despedía a los asistentes. A Guiñaga ya cruzaba el pasillo sin mirar atrás, sin detenerse. Glass, por su parte, salió del salón de la misma manera en que entró. Acompañado por Alberto Cajamarca, actor y ahora concejal de Guayaquil por la revolución ciudadana. Con quien produce su programa radial y digital de análisis y entrevistas.